Hola, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Un especial saludo para vos en tu día. Bueno, muchísimas gracias. Hugo, contanos un poquito de qué se trata esto, algunos puntos que podemos explicarle a la gente que alquila, que hay mucha gente que es inquilina, algunos puntos a comentar a partir de esta nueva ley de alquileres. Bueno, mirá, el tema de la nueva ley de alquileres realmente trae algunas variantes importantes a la hora de realizar alquileres. Básicamente tenés el tema del depósito, que solamente se va a poder cobrar hasta un mes. La devolución del depósito es actualizado, es decir, cuando se termina el plazo convenido para el alquiler, si no hay inconvenientes, por supuesto, el reintegro del mes de depósito se hace actualizado al valor del último mes que se haya pagado. Después tenemos, en cuanto a alquileres de vivienda, que es lo más importante, donde hay más demanda, inclusive en la esquina, un plazo de tres años, es decir, antes los contratos solían ser como plazo mínimo dos años, ahora van a ser de tres. Entonces, bueno, dos garantías de tipo propietaria o aval bancario, un seguro de caución, fianza. Por parte de quien es el dueño de la propiedad, se está exigiendo el tema de declarar los contratos en la FIP. Y, bueno, para el tema de la renovación también es interesante porque se plantean tres meses antes de que finalice el contrato para negociar la continuidad del alquiler o la rescisión del contrato, ¿no? La finalidad del contrato en realidad. Y otro punto interesante, importante, se había tomado la modalidad hace algunos años de hacer incrementos semestrales y hoy se está planteando, a partir de la ley, que los incrementos tienen que ser anuales y según los índices de IPC, bueno, son dos índices que va a establecer el Banco Central. Muy bien. Te consulto, Hugo. ¿Qué pasa con los arreglos y las reparaciones que realiza el inquilino? Bueno, mirá, el propietario está obligado a mantener la cosa o mantener la propiedad, digamos así, para el inquilino en las condiciones iniciales. Es decir, si el inquilino que ingresa encuentra todo funcionando, todo en orden, las paredes pintadas, etcétera, 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 y el solo uso de la cosa o el solo uso del inmueble lo deteriora, suponamente se te rompió una canilla o se despegó algún azulejo o lo que fuese, los costos de reparación tienen que pagarlo los dueños de la propiedad, según establece esta nueva ley. O sea, y si el inquilino lo apaga, ¿se reconoce como pago? Puede ser deducible, sí, de pago de alquileres, seguro, sí. Bueno, esto está en vigencia, ¿desde cuándo, Hugo? A partir del primero, o sea que ya llevamos tres días con la nueva ley. La verdad que estamos todos estudiando, todos viendo el tema, porque hay cosas que son más finitas por allí, que bueno, que hay que tenerlas bien en claro a la hora de hacer un contrato de alquiler, y además ofrecerle tanto al dueño de la propiedad como al inquilino posibilidades ciertas de llevar a buen puerto el alquiler, sobre todo porque habiendo tanta demanda de alquileres, inclusive en esquina, por ahí las condiciones que ponen los dueños suelen ser un poco leoninas, ¿no? Entonces, bueno, la ley lo que viene a hacer es un poco a estabilizar esto. Te consulto, con el tema de la pandemia hay como un confinamiento de los costos. Estamos escuchando ahí, me parece que te están retando, no te digo, escuchá, Hugo. No, 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 hay gente acá al lado. No, está bien, es muy bueno el micrófono. Con el tema de la pandemia, que se habían congelado los alquileres, ¿cómo es a partir de esta ley? Bueno, no, el tema de la pandemia se rige por un decreto, eso tiene otro carril, digamos. Lo que se establece es que no se puede... A ver, si vos tenías pactado un incremento en este tiempo, digamos así, el propietario no puede exigirte ese incremento, sino que pagues lo que venías pagando hasta marzo. Y todo aquello que sea incremento lo vas a poder pagar después de septiembre y tenés que acordar con el propietario la forma de pago. Puede ser un pago o prorratearlo en lo que reste del contrato de alquiler. Tampoco puede haber desalojos por falta de pago. Y bueno, básicamente esas son las cosas más importantes, digamos, dentro de esto. A pesar de todo, escuché que decías que hay una gran demanda de alquileres. ¿En esquina es permanente esto? Casas, departamentos... ¿Hay mucha demanda de esto, de alquiler? Sí, sí, hay un déficit habitacional importante en esquina y eso hace que mucha gente esté buscando la alternativa del alquiler, ¿no? Y el tema de corto... Sobre todo la gente joven, por ahí. Que busca independizarse, que busca... Exacto. O sea, no tenemos una capacidad para tanta gente que quiere alquilar, entonces. No, se suman varios factores a la hora de alquileres en esquina. Uno es esto, el tema de los jóvenes que están queriendo armar sus propias unidades de vivienda. Y además la gente que viene, está viniendo de Rosario, de Buenos Aires, que bueno, que viene a establecerse, después de haber pasado muchos años afuera de esquina, se jubilan y comienzan a venir para pasar su jubilación acá, ¿no? Por la bondad que ofrece esquina. Sabemos que todo va a depender de la casa, del tamaño, de la cantidad, de la ubicación, de la vivienda y todo. ¿Entre cuánto y cuánto para alquilar en esquina hoy se puede hablar del monto de dinero? Hablando de una casa... Mirá, el tema... Sí, eso va a... A ver, el rango de valor es muy amplio, ¿no? Porque tiene que ver con varias características a la hora de hacer una tasación de alquiler. Porque el alquiler, más no es que a uno le guste decir, bueno, mi casa la alquilo en tanto, lleva un proceso de tasación como para que ese alquiler que se ofrece esté ajustado a valores de mercado, ¿viste? Pero básicamente hay alquileres de un ambiente de 4.500 pesos hasta casa en 20, 22.000 pesos, que son las menos, ¿no? Pero un promedio es entre 7 y 10.000 pesos, más o menos, una unidad habitacional media, digamos. Dos dormitorios, cocina comedor y un pequeño papa. Muy bien. Hugo, gracias por el aporte, ¿eh? Dale. Escuchá, quería contarte algo más con respecto a la ley que me parece interesante por ahí, para que sepa la audiencia. El tema de que la ley también prevé un alquiler social. Bueno, mirá, se crea un programa nacional de alquiler social que está destinado a personas con ciertas características, ¿no? Como son... Esperá un segundito... Son personas que sufren violencia de género, jubilados, pensionados o titulares de prestación por desempleo. Ah, bien. Qué bueno, muy buena información. Sí, la verdad que esto es la parte más, la parte final de la ley, pero me parece interesante porque, bueno, es un tema que yo creo que todos los que manejamos, el tema de alquileres y vemos la gente que nos llega, por ahí tienen problemas para poder ingresar a un alquiler y este tipo de programas yo creo que puede ayudar a acceder a algunos alquileres. Perfecto. Exactamente. Gracias, Hugo, ¿eh? Gracias por el aporte. Dale, que va a ser muy lindo y... No, por favor.